Rodolf Research Analytical ha apoyado las operaciones de control de calidad en laboratorios de azúcar desde hace varias décadas. Los sacarímetros de Rodolf son el estándar de oro para ensayos de rotación óptica en refinerías y destilerías en todo el mundo. Nuestros sacarímetros son utilizados en laboratorios de pago de caña y control de calidad en docenas de países, así como en docenas de compañías alrededor del mundo. Rodolf Research Analytical ahora también es su suplidor de octapol, el clarificante más eficiente y ambientalmente amigable del mercado. Ahora usted tiene una fuente de preparación de muestra y experiencia de análisis para cada fase de sus operaciones de refino de azúcar. Los especialistas de Rodolf Research Analytical pueden ayudarle en todos los aspectos relacionados a sus necesidades de análisis de azúcar. En este video vamos a demostrar cómo preparar adecuadamente sus muestras utilizando el clarificante Octapol. La filtración de soluciones de azúcar para fines de análisis polarimétrico es un proceso que consiste en remover las partículas mayores a una micra utilizando un filtro de papel Wattman 91. La clarificación es un proceso en el cual se añade a la muestra un clarificante como Octapol para remover la turbidez y el color. El Octapol fue desarrollado como una alternativa segura y ambientalmente amigable a los clarificantes tradicionales que utilizan subacetato de plomo. El Octapol está compuesto por ocho productos químicos biodegradables que filtran eficientemente partículas y derivados de azúcar indeseados del jugo de caña. El Octapol es apropiado para todos los tipos de jugos, licores, mieles y muestras de melazas y es utilizado globalmente en las refinerías de caña de azúcar y remolacha. Para clarificar de 100 a 200 mililitros de muestra, se necesita apenas una pequeña cantidad de Octapol, usualmente no mayor a 5 a 10 gramos. El Octapol permanece estable por hasta 5 años en condiciones secas antes de su activación. Una vez se adiciona el agente activador a la mezcla de Octapol, debe utilizarse dentro de un periodo de 30 días. Para activar el Octapol, simplemente adicione el contenido del empaque del agente activador a la base del reactivo Octapol y agite vigorosamente por aproximadamente 5 minutos. Observe que el Octapol es un polvo muy fino, por lo que debe tener cuidado para que no se convierta en un aerosol. Después de mezclar completamente, déjelo reposar por 5 minutos. En un frasco o envase de 200 mililitros, añada 100 mililitros de jugo sin clarificar. Luego, añada aproximadamente 5 gramos de Octapol activado al frasco de la muestra. Tápelo con un tapón de goma y agite el contenido vigorosamente por unos 20 segundos. La solución resultante debe tener una consistencia como esta, como el de una merengada. Ahora es el momento de filtrar la muestra. Utilice un embudo y un papel de filtro para recoger el filtrado. Descarte los primeros 10 mililitros o devuélvalos al frasco original para refiltrado. Note que es preferible utilizar un papel de filtro corrugado para aumentar el flujo de filtración. Si su jugo de caña tiende a tener alta turbidez, quizás deba utilizar dos papeles de filtro simultáneamente. Observe que en este caso, no es necesario el uso de tierras diatomáceas al utilizar Octapol. Su jugo de caña filtrado y clarificado debe ser así. Esta solución clarificada ya está lista para análisis en su sacarímetro, Rudolf Research Analytical. Si la solución filtrada es clara, pero a la vez oscura, refiltre con una mayor cantidad de clarificante Octapol. Si la solución filtrada es turbia, deje la muestra reposar por un tiempo adicional. También puede utilizar un papel de filtro adicional. Si la solución filtrada es clara o turbia, pero incolora, reduzca la cantidad del clarificante Octapol. Estas sugerencias de color son apenas una guía. Su laboratorio de control de calidad puede tener especificaciones de color y objetivos de clarenza distintas. Por ejemplo, los clientes que poseen una fuente de luz de 880 nanómetros pueden trabajar con soluciones más oscuras, pues la longitud de onda de 880 nanómetros puede medir muestras más oscuras y turbias. Usted puede ajustar las instrucciones básicas de uso del Octapol de acuerdo a los protocolos de su laboratorio. Dado que todos los componentes del Octapol no son tóxicos, éste se puede descartar en la basura común. El equipo de Rudolf Research Analytical está listo para apoyar su laboratorio de control de calidad. Como especialistas en preparación y análisis de muestras, Rudolf Research Analytical es su mejor fuente para apoyo continuo en su laboratorio de análisis de azúcar. Rudolf también está a la vanguardia del proceso de análisis de azúcar automatizado. Hemos instalado sistemas de análisis de azúcar totalmente automatizados que pueden medir eficientemente los grados, Zeta, Pol, Briggs, pH y color de las muestras de azúcar. Estamos a disposición para discutir nuestras soluciones con mucho más detalles. Entre en contacto con nosotros al email info arroba rudolfresearch.com o al teléfono 1-973-584-1558 o visite nuestra página web https dos puntos rudolfresearch.com Gracias.